¡Suscríbete! Una pena entre mis manos Quererme mucho, comerme el techo Ganar tu pulso, sentir mi pecho No es un buen trato, quedarme solo Tirar de freno Resuena flaco, gordo veneno Mendo mi alma por un te quiero Sale muy caro Quererme entero ¿Cuántos corazones, cuántas vidas hay? ¿Cuánto corazón y cuánta vida tengo? ¿Cuántos corazones, cuántas vidas hay? ¿Cuánto corazón y cuánta vida tengo? Me escondo yo, me escondo yo Me escondo yo, habla mi miedo Me escondo yo, me escondo yo Me escondo yo, habla mi miedo Dispárame, para tenerme, mátame Resulta que no tengo dueño Dispárame, para tenerme, mátame Resulta que no Tan quieto y roto frente al espejo No son mis ojos, no es mi reflejo Se escucha un grito, sordo a lo lejos ¿Esclavo de quién soy yo? La culpa de quien no soy Esclavo de quien soy yo ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿Cuántos corazones, cuántas vidas hay? ¿Cuánto corazón y cuánta vida tengo? ¿Cuántos corazones, cuántas vidas hay? ¿Cuánto corazón y cuánta vida tengo? Me escondo yo, me escondo yo Me escondo yo, habla mi miedo Me escondo yo, me escondo yo Me escondo yo, habla mi miedo No Sonido, dinamita Otra vez Matándome Matándome Volviéndome a romper Volviéndome a perder Volviéndome a perder Volviéndome a perder Volviéndome a perder Volviéndome a preguntarme ¿Cuántos corazones, cuántas vidas hay? ¿Cuánto corazón y cuánta vida tengo? ¿Cuántos corazones, cuántas vidas hay? ¿Cuánto corazón y cuánta vida tengo? Me escondo yo, me escondo yo Me escondo yo y habla mi miedo Me escondo yo, no soy yo No hablo yo, habla mi miedo Pregúntame y responderé, mi vida es la música, mi vida es la música Te lo repito otra vez Pregúntame y responderé, mi vida es la música, mi vida es la música Me preguntas qué vida llevo, si se puede realmente vivir de eso Yo respondo que es difícil pero es mi jodido sueño Todo empezó a los 14 cuando alguien me pasó el revólver Aquel disco me hablaba a través de los altavoces Al cumplir los 16 temblando subí al stage por primera vez Fue como oír la cuenta atrás Mi vida era un adiós desde un cohete a despegar en Cabo, Peña, Verán Pregúntame y responderé, mi vida es la música, mi vida es la música Te lo repito otra vez Pregúntame y responderé, mi vida es la música, mi vida es la música Tengo toxo y paz y otras silas, ansiedad social, hipocondría Gasto menos en guitarras que en terapias alternativas En la escuela sufrí acoso, escolar si fuiste tu amigo no te voy a culpar En esta fea historia todos acabamos mal La cosa empezó a ir bien el día que conocí a Xe y a Xe La música no se enchufó Y ahora soy bravo, sexy, divino ¿Qué demonios soy, Marcos? Pregúntame y responderé, mi vida es la música, mi vida es la música Pregúntame y responderé, mi vida es la música, mi vida es la música Pregúntame y responderé, mi vida es la música, mi vida es la música Si la música me ha salvado a mí, te puede salvar a ti, te puede salvar a ti Si la música me ha salvado a mí, te puede salvar a ti, te puede salvar a ti Pregúntame y responderé, mi vida es la música, mi vida es la música, te lo repito otra vez Pregúntame y responderé, mi vida es la música Pregúntame y responderé, mi vida es la música, mi vida es la música Pregúntame y responderé, mi vida es la música, mi vida es la música Pregúntame y responderé, mi vida es la música, mi vida es la música Pregúntame y responderé, mi vida es la música, mi vida es la música Mi vida es la música, pero mi vida es la música Pregúntame y responderé Mi vida es la música, pero mi vida es la música Nacidos, vencidos, desarmados, cautivos Plastemos del arte de amar Bailándole el agua a tu credo Mesando tu suelo y pagando Por un trocito de cielo, ya ves Da igual que sueñes, más fuerte y más alto Todo tenía un porqué Yo te hablo, tú me callas Tanto que decir que son tan polo Las arterias, la garganta Vinimos a ser leyendas del mundo del caos Voy a comprar el valor en la barra Como un poquito valiente Que aún hay veneno en la tierra Que hay que blindar por la gente Que pasan su vida Muertos por vivirla Escapamos del vientre a la cuna De la cuna al infierno Pasamos la vida pidiendo perdón Borrachos y zombies en medio del fuego En el medio del fuego Y nadie nos mira, nadie nos ve Solo queda devorarnos en el medio del fuego En el medio del fuego En el medio del fuego Ese que sube a una piedra Y se sabe amurallado Que no busque al otro lado Que el gobierno está a los mandos De la puerta que te encierra Yo te hablo, tú me callas Tanto que decir que son tan polo Las arterias, la garganta Vinimos a ser leyendas del mundo del caos Voy a comprar el valor en la barra Como un poquito valiente Que aún hay veneno en la tierra Y hay que blindar por la gente Que pasan su vida Muertos por vivirla Escapamos del vientre a la cuna De la cuna al infierno Pasamos la vida pidiendo perdón Borrachos y zombies en medio del fuego En el medio del fuego Y nadie nos mira, nadie nos ve Solo queda devorarnos en el medio del fuego 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 Lleva, 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 lleva Lleva el fuego Veo sombras que se apagan De mil fotos del ayer Mil recuerdos que se acaban Que da un sueño a un porde Quiero escapar y despertar Sin saber de tiempo Quiero respirar Sin nunca regresar Y quiero vivir Quiero existir Sentir en silencio Ya no quiero hablar Solo quiero encontrar Un día de paz Con las calles del mañana De una ausencia de la luz De una ausencia de la luz Y mil sueños que se fueron Mil historias que se hundieron Como barcos que se pierden en el mar Quiero escapar Quiero escapar y despertar Sin saber de tiempo Quiero respirar Sin nunca regresar Y quiero vivir Y quiero vivir Quiero existir Sentir en silencio Ya no quiero hablar Solo quiero encontrar Un día de paz Quiero escapar Y despertar Sin saber de tiempo Yo no quiero hablar Solo quiero encontrar Un día de paz El día de paz Estoy en silencio Sin nunca regresar Yسمir L красивo El día de paz Esa de una origen Amo tu cara y tus manos, amo morderte en el cuello Amo mirarte y en cada momento volver a sentir algo nuevo Amo que robes mi tiempo y cómo se lían los lazos Amo cómo conviertes jaulas en ramas para este pájaro Amo ese sentido del humor desarrollado Amo tus hombros, voz, errores y tu cabello enredado Amo que estés a mi lado, ahora y en cualquier momento Amo seguir tus huellas, besar el suelo que hayas pisado Amo tu nombre Amo tu nombre Amo tu nombre Amo ser tu juguete y cada uno de tus besos Amo mi autorretrato cuando me reflejo en tu espejo Amo cómo me follas, amo tu piel en mis labios Amo que esta canción esté escrita con tópicos de enamorados Amo seguir el camino que tú vayas trazando Puedo ser lo que me pidas en la fantasía que estamos creando Y déjame ser tu pareja en lo que queda de baile Amo tener pulmones para gritar tu nombre en las calles Amo tu nombre Amo tu nombre Amo tu lado más tierno, también el más hijo de puta Amo la telepatía que nos comunica y amo tu nuca Amo perderme contigo Amo perderme contigo, que sepas dar nombre a los vientos Amo los huracanes cuando se llevan nuestros desencuentros Déjame ser tu amuleto, ser la sombra de tu perro Amo 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 Usar esta frase para decirte lo que te quiero Amo 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 Intento seguirte pero no doy más Sospecho que el tiempo se nos va a acabar Estás algo loca y sos tan clásica Deja que la noche nos proponga más Decime que sí, a ser como yo, a ver que sos tan genial Persigo tus ojos por la capital Me gusta que seas tan dramática Tus ojos dibujan una eternidad Y está muy bien así, por hoy no pienses más Yo sé que lo necesitas Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte Que noche mágica, ciudad de Buenos Aires Se queman las horas de esta manera, nadie me espera Cómo me gusta verte caminar así Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte Me mata como te mueves por todas partes Se queman las horas de esta manera, nadie me espera Cómo me gusta verte caminar así Algunos momentos de esta eternidad Me son suficientes para recordar Tus piernas bailando son tan mágicas La noche se presta para mucho más Y está muy bien así, por hoy no pienses más Yo sé que lo necesitas Yo sé que lo necesitas Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte Que noche mágica, ciudad de Buenos Aires Se queman las horas de esta manera, nadie me espera Cómo me gusta verte caminar así Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte Me mata como te mueves por todas partes Se queman las horas de esta manera, nadie me espera Cómo me gusta verte caminar así Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires Cómo me gusta verte caminar así Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte Me mata como te mueves por todas partes Se queman las horas de esta manera, nadie me espera Cómo me gusta verte caminar así Yo venía a decirte que bailaras a mi lado Que esta noche estás tan guapa, yo estoy más guapo callado Lo siento, no sabía que ya había quien se muera por ti Pero no me compadezcas porque asumo la derrota Y es que tú eres tan perfecta, yo solo un perfecto idiota Que se vuelve tan pequeño Dime, noto casi nada por ti Y tú bailando, 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 bailando Y yo llorando, llorando por ti Me voy muriendo mientras bailas Me voy muriendo mientras bailas Y tú bailando, bailando, bailando y yo llorando Y sufriendo de amor, me voy muriendo mientras bailas Me voy muriendo mientras bailas Que paré en la puta orquesta Que paré en la puta orquesta porque creo que me muero Porque tú estabas de fiesta pero yo estaba de entierro De mi amor propio acabado, aniquilado y enterrado por ti Y hago que no pasa nada y me pierdo entre la gente Mientras tú te vuelves loca yo me vuelvo transparente Oye mira, sí que pasa, pasa mucho y lo que pasa eres tú Y tú bailando, bailando, bailando y yo llorando, llorando por ti Me voy muriendo mientras bailas Me voy muriendo mientras bailas Y tú bailando, bailando, bailando y yo llorando y sufriendo de amor Me voy muriendo mientras bailas Me voy muriendo mientras bailas Y tú bailabas y no sabías que el mundo entero se destruía Que al verlos juntos por un segundo lo más profundo Fue el fin del mundo El fin del mundo El fin del mundo El fin del mundo Relázarme del principio No puede ser tan complicado Antes iba deprisa Perdóname Si voy despacio Arrancad los motores Que no haya silencio Descorcharemos las mejores bebidas que tenemos Aunque estoy muy agotado Desde aquella habitación Desde aquel rincón tan exquisito Lanzamos un mensaje para todo el universo A través de aquel calor Yo me transmito al exterior Por tus gestos en tu arte Por los nuestros en tu forma de entender Pero lo ha merecido Trataré de llevarme Imágenes que me harán la espera soportable Fueron incalculables Fueron incalculables Y amantes al fondo en cada una de las tardes Desde aquella habitación Desde aquel rincón tan exquisito Lanzamos un mensaje para todo el universo A través de aquel calor Yo me transmito al exterior Por tus gestos en tu arte Por los nuestros en tu forma de entender ¿Dónde presenta la noche? ¿Dónde presenta la noche? Escribame este ver ¿Dónde presenta la noche? Desde aquella habitación Desde aquel rincón tan exquisito Lanzamos un mensaje para todo el universo A través de aquel calor Yo me transmito al exterior Por tus gestos en tu arte Por los nuestros en tu forma de entender Cuento al espacio Que ha dejado atrás Llega el impulso vital De volver a saltar El sur Se pierde en el mapa estelar Si tú Te vienes conmigo a bailar Llévame Llévame hasta el final Quiero ver lo que hay más allá Y cantando la, 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 la Siento el calor de nuestro grito La, 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 la Y del fuego alrededor Palabras sueltas Que ves al pasar Son como huellas de mí Y entrepido plan La luz Me duerme en la parte de atrás Aún 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 Me quedan mil tramos que andar Llévame Hasta el final Quiero ver Lo que hay más allá Y cantando la, 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 la Siento el calor De nuestro grito La, 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 la Y tu cuerpo alrededor La, 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 la La, 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 la Este viaje infinito acaba de empezar El futuro nos regala otra oportunidad Este viaje infinito acaba de empezar El futuro nos regala otra oportunidad Llévame Hasta el final Quiero ver Lo que hay más allá Y cantando la, 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 la Siento el calor De nuestro grito La, 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 la Y tu cuerpo alrededor Lo que hay más allá Gracias. Gracias.